2x cuarta más 4x cubo menos 2x cuadrado más 4x. ¿Cómo se factoriza ese polinomio? Los pasos son 1. Sacar factor común. Aquí hay factor común, ¿no? Que es 2x. ¿Sí o no? Si saco 2x de aquí me queda x cubo. Si saco 2x de aquí me queda 2x cuadrado. Si saco 2x de aquí me queda x y si saco 2x de aquí me queda 2. ¿Sí o no? Sí. Vale, ¿y por qué los factorizos son 2x? Ya te he explicado cómo se sacaba factor común. ¿Has sido mínimo múltiplo? No. Factor común no es mínimo común múltiplo. ¿Te lo explico otra vez? Voy a tu casa. ¿Tú quieres que vaya a tu casa a roparte hoy? Te limpio la cocina y eso. 2 y x. Claro, si tú no llegas a tu casa y te lo estudias, cada vez hay que explicártelo. Y queda x cubo más 2x cuadrado menos x más 2. Es que no vale mirarlo. ¿Vale? El día que se da... Bueno, pues te lo he explicado. No lo entendía, ¿no? Te lo he explicado. ¿No lo he explicado? ¿No lo he explicado? Es que no, profesor, pero es que lo has borrado. No me deja que te pregunte las dudas. ¿Qué dudas? Es que si tú has quitado los boxes y has quitado una fila de x, no hay solamente una x, hay más de una x. Hay una x. ¿Cuántas x hay? Una. Tú ves cuatro, yo veo una. Es una x que se saca de cada uno. Otra vez. Ah, que es lo que sacan, no lo que se queda. Es lo que sacan, ¿no? Esto no está pagado con dinero. Esto no está pagado con dinero aún. Es que tú no te pones en tu casa. Perdona que te lo diga, no, ya no. Es que te tienes que poner. De aquí saco un 2 y saco una x. De cada uno, aquí hay un 2. Y una x. Ahora. 2. Hago Ruffini con el polinomio que me queda. 1, 2, menos 1 y 2. 1, 2, menos 1, 2. ¿Con qué números tengo que probar, Ruffini? Tengo que probar con los divisores de este. Más 1, menos 1, 2 y menos 2. Pruebo con el 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. 3 menos 1, 2. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. No da 0. ¿Perdona? Estoy haciendo Ruffini. ¿Sabes hacer Ruffini o no? Bajo el 1. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. 3 más 1, 2. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. Otra vez. Por favor, esté usted concentrada cuando estoy haciendo las cosas. Es que si está hablando durante una hora es normal que luego no sepa hacer nada. Es su opción ponerse a hacer factorización de polinomios aquí y ahora. Porque si no el próximo día la voy a tener que obligar. Y no le va a gustar. ¿Vale? Luego salimos llorando. Luego decimos que hay que ver. ¿Otra vez? No. Me niego. Ya he probado con el 1. Como el 1 no me da 0, voy a probar con el menos 1. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. 1. Menos 1. Menos 2. Menos 1 por menos 2. 2. 4. No da 0. Por tanto, no es un divisor. Ya le he dicho que usted tiene que estar haciéndolo a la vez que yo. Si no, no va a aprender. No tiene nada que entender. Tiene que saber que lo tiene que hacer. El ordenador no entiende nada de lo que hace y hace un montón de tareas. Ahora pruebo con el siguiente divisor. El 2. 2 por 1. 2. 2 más 2. 4. 2 por 4. 8. 7. 14. 16. Tampoco. Da 0. No es divisor. Y ahora pruebo con el menos 2. Bajo el 1. Menos 2 por 1. Menos 2. 2 menos 2 es 0. Menos 2 por 0 es 0. Menos 1. 2. Tampoco. Así que este polinomio se queda así. Porque este no se puede factorizar. Ahora entiende usted por qué los profesores en el instituto explican las cosas y no atienden a las preguntas o no. ¿Usted lo entiende o no? Porque yo lo entiendo perfectamente. Cuando una persona viene sin preparación, sin la clase preparada, sin haber leído nada, sin estudiar, no tiene derecho a exigir nada. Entonces el profesor llega, explica y se va a su casa. Y punto.